Vamos a continuar con otro video, acá siempre en este recorrido, en esta caminata que es donde viene la boda de Xiomara. Se le cayeron las flores. 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 Gracias. 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 ¿Ves cómo lo hicieron aquella vez? Pero la hubieron. Están entrando ya acá la Iglesia Católica de Chiridagua. Hoy es la Boda de Xiomara. Don Fidel Guerrero. No es que me voy a confectar, después voy a salir para que me amanezca. Sí, me voy a confectar. Vamos a encontrar, vamos a encontrar. Espera, no lo hay. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar, creo que no tiene minutos. Vení, amor. Nandí, no va a venir aquí. ¿Quién es que no lo miro? ¿Quién es el novio? No ha venido todavía. A lo mejor está dormido, a ver. Vamos a ir a despertarlo. Sí, hay que despertarlo para que... A lo mejor estaba tomado. Probable. Nunca se sabe, ¿verdad? ¿Quién es el del cierre? No. Él es Mayelo. learner. ¿Quién es el cierre? ¿Quién es el bye? ¡Vaya! voy a dejar este video hasta acá voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 5.03 El Salvador Chirilagua 5.03